Soledad Fandinho Lejos de René, Soledad Fandinho está muy cerca de Corría el amanecer de 2007 y Soledad Fandinho, 36, sorprendía con una declaración muy jugada, con Pablo decidimos blanquear todo y no escondernos más No esperen tampoco que mañana estemos en la tapa de una revista diciendo que nos amamos Ya está todo dicho, ¿para qué más? ¿Por qué más? De haberse tratado de un romance convencional, por supuesto que no hubiera generado tal grado de asombro en el público, pero las palabras de la actriz hablaban de un amor con un hombre 16 años mayor que ella Su novio oficial pasaba a ser Pablo Granados, que fue su compañero en No hay dos sin tres, ese espacio humorístico que salía al aire por Canal 9 y en el que se desempeñaban varios de los cómicos que saltaron a la popularidad de la mano de Marcelo Tinelli Por ejemplo, Pacho Peña y Rodrigo Vagoneta, entre otros No fue la única pareja que se formó en el programa Con características similares, pues él tiene en la actualidad 51 y ella 30, dio su primer paso al romance entre el turco Naim y Emilia Adyaz No hay dos sin tres fue tierra fértil para los amoríos entre compañeros de trabajo Hoy, 2018, Fandinho aparenta haberse enamorado, una vez más, de un hombre que en cierto momento de su carrera compartió con ella un estudio de grabación Más allá de que no se caracteriza por brindar públicamente detalles de su vida privada Los rumores indican que últimamente estaría encontrándose en ámbitos privados con Nicolás Furtado A quien conoce por haber formado parte los dos del elenco de Fanny La Fan La ficción de Telefe que pudo verse en el segundo semestre de 2017 En la que también se desempeñaron Luciano Cáceres y Agustín Ocherri, entre otros Y que fue producida por Sebastián Ortega Aunque se desconoce la fecha exacta en la que se produjo la separación Fandinho confirmó que efectivamente ya está distanciada de René Pérez, 40, el padre de su hijo Milo Por supuesto que no lo hizo verbalmente, pero para comprobarlo bastará con tener en cuenta que en su último cumpleaños Festejado el pasado 7 de abril, el cantante de calle 13 no estuvo Ah, y que el brindis se desarrolló en la Argentina La actriz retornó al país hace aproximadamente un mes y medio Cuando, dicen que en buenos términos con el músico Decidió dar por terminada su convivencia con él en Puerto Rico Dicen que Fandinho hizo el duelo más rápido de lo esperado y que, una vez de regreso a su tierra natal Combinó en reiteradas ocasiones con Furtado para cruzarse en algún lugar alejado de las cámaras y los flashes De protocolizarse el noviazgo, dos rolos quedarían intercambiados claramente, porque Soledad tiene seis años más que Nico La edad, desde luego, es lo de menos Los mal pensados afirman que mientras se llevaron adelante las grabaciones de Fanny la Fann, entre Fandinho y Furtado siempre se notó una onda distinta a la que mantenían con el resto del elenco y que esa química invitaba a pensar que en un futuro esto podía pasar Desde ahora quedará saber de qué manera encara Fandinho su presunta relación con Nico Si la conserva en secreto o si, en cambio, se atreve a poner las cartas sobre la mesa, sin esconder ninguna No sería la primera vez Ya lo hizo cuando se enamoró de Pablo Granados y dejó boquiabiertos a los que esperaban verla con una pareja más contemporánea A Soledad no le importarán los prejuicios Tal vez por eso ahora tampoco dudó en entregar su corazón a un hombre soltero seis años más chico Para Soledad, que quede claro, no hay dos sin tres A Soledad no le importarán los prejuicios 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 A Soledad no le importarán los prejuicios